Fue la suerte o el azar El karma o la casualidad Que nos pusieron justo aquí Parece que el destino tiene un plan Y tu corazón, luz incandescente Cambia de color, de un sutil azul Pinta mi interior Inevitable como respirar Encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Vuelvo a comenzar Entre mis brazos hoy te perderás Escribirás historias sin final Olvido todo y a partir de mí Vuelvo a comenzar Y a volar Vuelvo a comenzar Era un lienzo sin pintar Un sueño fuera de lugar Hoy mis pasos van a ti En tu mirada me reconocí Descubrirte fue tan inesperado Quiero detenerme en ti Y nunca más correr Contigo puedo ser Inevitable como respirar Encuentro en medio de la tempestad Olvido todo y a partir de ti Quiero verlo todo y a partir de ti Voy a decir adiós Encuentro en medio de la tempestad ¡A ver, ya! ¡Ande, amor! ¡Ande, amor! ¡Niño, querido! Que en sus canmares tan tristes, como daña un amor traicionero. ¡A ver, ya! Y la Nacional APA El evento del año más esperado está por vivirse Conferencia Nacional Rotaract 2010 Tampico, Tamaulipas, México Del 10 al 13 de junio ¿Qué esperas para unirte? Quien vive una nacional no puede dejar resistir a este encuentro de rotaractivos de México y el mundo Posdata Nada con exceso, todo con medida Vive Rotaract